No se imaginaron lo que sucedería aquella mañana Y ya tiene lista el arma Claro que si don Gustavo, claro que si ¿Quién eres? ¡Aaah! ¡Adolfo! Ni la muerte podrá separarlos, eso te lo juro No hables de la muerte Sabes que jamás te dejaré Tan linda que está la condenada Ay hijo, estás tan enamorado Pero padre yo lo amo, además él es un buen hombre Pero no me desobedezcas María Carlota O te juro que te vas a arrepentir